¡Vamos! 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 ¡Rápido! Señores, comienza. Por favor, calavera, rápido. Tinacho, nos vienen por aquí. Cuidado, ¿eh? Hay dos o tres. Tenéis allí. Allí, allí. Yo os cubro esta parte. Si vais allí... Cuidado, ¡eh! ¡Ey! Está allí, está allí, al suelo. ¡Fuerto! ¡Muerto! 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 ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¿Qué te lo he dicho? ¡Muerto! ¡Nos damos por muerto! ¡Muerto! 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 Ves por la izquierda, ves por la izquierda ¡Muerto! 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 ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Espérate! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No jodas! ¡Muerto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué munición! ¡No jodas! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ahí ha empezado! Vale muerto Vale perdona perdona Muerto Levantalo bien que aquí no se acribillan Que estamos en medio de la zona de tiro Pensaba que se había hecho ahí Pensaba que se había hecho ahí He visto como la ha metido en toda la boca Los dos que venían Y la ha tumbado Y esperemos a ver que nos den de organización El aviso de que han vuelto a poner botiquín Si pone otra botiquín vamos a buscarlo Ya los avisaré Vale muerto Vale muerto Que cabrones No los veía Vale vale No los que están a trinchera Muerto Muerto Ojo a las trincheras eh Vaya veo más rápido Pues dilo Pues dilo Estaba en la esquina Hay tres Hay tres Que nos viene por ahí Que nos viene por ahí Ey 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 Que nos viene por aquí Muerto No los veía ¡Vamos! 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 ¡Vale no los veía ¡Vale! 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 ¡Gracias!